Parece ser, y ya me entendéis, que ha habido una clara unificación de siglas del centro y la derecha en el proyecto del Partido Popular y eso, pues no me alegro por ellos, porque como ha explicado el secretario general, llevamos dos años intentándolo hacer de una forma coordinada, pero es verdad que nunca hemos engañado que eso era la única opción para poder ser alternativa de gobierno. Recuperamos todo el voto de Ciudadanos y abrimos una vía de agua en el del Partido Socialista. Si nuestra estrategia de España suma de los pactos de los gobiernos de la libertad o de rechazo al extremismo, no habríamos llegado hasta aquí. Hemos trascendido el espacio que recibimos para nuestras siglas y lo hemos ensanchado en la centralidad. El balance es un centro y una derecha mucho más fuerte y mucho más cohesionado en torno al PP y, por tanto, preparado como alternativa para cambiar el gobierno de España. Hoy, sin embargo, es la izquierda la que aparece fragmentada en tres partes. Y no es casualidad, sino fruto de un trabajo discreto y quizá aún no reconocido. Estas elecciones tienen una indudable repercusión nacional. También porque los partidos del gobierno han sufrido una debacle histórica. Sánchez disparó las mociones de Murcia, de Castilla y León y de Madrid y se le han vuelto en contra como un bumerán. Gracias al PP, España está de vuelta de esta viejísima nueva política y de sus viejísimos nuevos políticos que han resultado ser la peor versión de los viejos problemas. El partido ha vuelto a ganar porque somos un proyecto con raíces profundas y no un fugaz proyecto personal de los que tanto han abundado en España en estos últimos años. Hay generaciones de españoles a los que la izquierda les ha hecho un verdadero scratch en su plan de vida. Y hay que liderar una rebelión cívica contra eso. Los jóvenes tienen que saber que lo que les pasa no se lo hace España, se lo hace la izquierda. A los que dudan, les pido que confíen. A los que se marcharon, les pido que vuelvan. A los que han venido, les pido que esta vez se queden. Y a los que han vuelto y quieren permanecer, les doy las gracias. Y les garantizo que no se van a arrepentir. Gracias.